¡Sed bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico! Habéis visto que no había intro, ¿verdad? Habéis visto que el título también es un poco extraño, así como la miniatura. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es una cosa tan sencilla como que Mr. Cameraman hoy cumple años. Y como estamos de confinamiento y no lo puedo ver, pues el regalo que le hago es felicitarle en un vídeo, un vídeo que podréis ver todos vosotros y todas vosotras. A ver, os cuento un poco qué es lo que yo tenía pensado para su cumpleaños. Para su cumpleaños lo que pretendía era darle un sobre y decirle que su regalo iba a tardar un mes en llegar. Lo que le iba a regalar era, de sorpresa, ir al Salón del Cómic de Barcelona. Todos los viernes, tanto Mr. Cameraman como yo, junto con otros amigos, quedamos para tomar una cerveza. Es uno de los placeres de mi vida. Y, en fin, quedamos y normalmente los viernes comentamos el vídeo que haremos al día siguiente, cosas que tenemos pendientes, etcétera, etcétera. Digamos que nos ponemos un poco al día. Pues bien, mi idea era que, en fin, este viernes, que tiene que venir de esta semana, yo iba a darle el sobre y decirle, mira, tu regalo tardará un mes en llegar. Y justo el día de antes del Salón del Cómic de Barcelona, lo que pretendía era decirle, prepara las maletas porque mañana a las 8 de la mañana tienes que estar en la puerta de tu casa, que nos vamos a un sitio. Esa era la idea. Y la idea era, pues, hacer un vídeo de cómo, de alguna manera, pues, lo iba yo preparando todo, sin que lo supiera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero, claro, con todo esto de la pandemia y el confinamiento, se ha suspendido el Salón del Cómic. Yo le he dicho, evidentemente, que, pues, que iba a regalarle ir al Salón del Cómic, porque, en caso de que lo pongan en verano, pues, va a ser muy complicado que podamos ir. Entonces, pues, bueno, le dije que ese era iba a ser su regalo y que, pues, bueno, que no podrá ser. Entonces, claro, tengo que regalarle otra cosa, pero estoy en casa. Por lo tanto, no le puedo regalar nada más que un vídeo grabado y editado por mí mismo. Sí, el zángano del señor Lord se va a encargar, por primera vez en la historia del canal, en editar totalmente un vídeo. Espero que realmente el vídeo acabe saliendo bien, porque, en fin, si no, qué desastre. En fin, bromas aparte, Mr. Camaraman, te felicito y te doy las gracias, pues, primero, por el año y poco que llevamos de canal, de lo bien que nos lo estamos pasando, porque creo que a los dos nos está gustando mucho este proyecto, que, pues, poco a poco vamos mejorando y, en fin, tenemos muchas ideas nuevas, pero, sobre todo, lo que hacemos es mejorar, intentar mejorarlo todo al máximo posible y intentar que estos vídeos sean lo mejor posible, tanto para nosotros, para nuestro disfrute personal, como para, luego, toda la comunidad que nos sigue. Poco a poco, también, pues, en Twitter, en Instagram y, sobre todo, en YouTube, pues, vamos creciendo, vamos participando en más cosas y esto, pues, es lo que siempre digo, esto no es una cosa que yo haya conseguido, sino que esto es una cosa que hacemos los dos. De momento no quiere salir en los vídeos, yo sé que acabará saliendo, porque, al final, acabará saliendo, ya saliste en uno, pero muy poquito. De momento no quiere salir, pero quiero o espero que algún día acabe saliendo, porque este proyecto también es tuyo. Entonces, en fin, tanto para ti como para todas las personas que siguen a Planeta Fríptico, sepáis que el canal es de los dos y que, si no estuviera él, esto sería una chapuza o, directamente, a lo mejor, ni existiría. Por lo tanto, estoy muy contento de poderte felicitar así. Creo que, de alguna manera, el hecho de que yo, el zángano del señor Lord, tenga que editar el vídeo, pues, hace que, de alguna manera, te haga un pequeño homenaje y te doy las gracias, pues, evidentemente, porque seamos amigos desde hace tantos años. Así que, no me voy a enrollar más, ni me voy a poner sentimental, porque, si no, en fin, perdería un poquito la esencia. Así que, simplemente, te doy las gracias, te felicito y, en fin, espero que nos podamos ver pronto y tomarnos una cerveza juntos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, oye, déjate un like, no para mí, sino para él, para que vea que entre todos, pues, oye, le queremos mucho y que dejamos muchos likes el día de su cumpleaños. Bueno, pues, como siempre, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía y dale a la campanita para estar al oro de todo lo que hacemos. En caja de comentarios podéis felicitar a Mr. Cameraman. Nos podéis seguir en redes sociales, como son Twitter e Instagram. Y, como siempre, nos vemos en próximos vídeos.